El demonio, que maldito palo, no se sabe donde cayó, pero me dijeron que voló la San Vicente, Gregory, niño oriundo de Villacarmen, de Villarruta, apareció el Johansel, y donde estaba Johansel, Johansel la mataban con la protesta, pero no había salido hoy, desde que se fue arriba, el hombre, Johansel, Johansel, Johansel.